Grupo Joya Sonidera Omar Sito Cruz ¡Qué sabor! Y el saludo es para publicidades Estar Angie desde Tihuacán, Puebla ¿Dónde te vas? Y ayer Con él se va toda ilusión Minutos nada más Me quedan de tu amor Y adiós Mira, mira Me dejas una herida Todos me miran Todos se ríen Y no comprenden Que ella es mi vida Mi compañera Mi preferida ¿Cómo se sufre La despedida? Si ven que estoy llorando Es por tu amor Y otro tema más Hasta la ciudad de México Para Omar Cruz Y los estudios Sí, sí, sí Muy sencillo La terminal está vacía Caminando solo pienso en ti Adiós y vengan Que te acompañen Donde estés El amor Llega a ti Si no vuelves a mí Todos me miran Todos se ríen Y no comprenden Que ella es mi vida Mi compañera Mi preferida Cuando se sufre La despedida Si ven que estoy llorando Es por tu amor Si ven que estoy llorando Es por tu amor Grupo Joya Sondera Joya Sondera Raúl Si ven que estoy llorando Con ningún lado Y cuando se sufre Si ven que estoy llorando Chibi Lo On яр Kay Me Gracias.